Ya está prácticamente todo listo para esta actividad que se llevará a cabo los días 23, 24, 25 y 26 de septiembre en la Feria del Productor Generaleño. Gran cantidad de agencias de vehículos, motocicletas, cuadraciclos y hasta bicicletas estarán en la Expo Autos Pérez Celedón 2017, además de entidades financieras que estarán brindando opciones para los interesados. La actividad está a cargo de la Asociación Procentro Asistencial Nazaret para la Familia de la Parroquia San Isidro Labrador. Tenemos para este momento 11 agencias ya anotadas de carros y también hay algunas otras agencias de motocicletas y de bicicletas. De manera que se está expandiendo, ya se está abriendo ya no solo vehículos, carros, sino también motocicletas y bicicletas que son también un poco más accesibles también para el público general. Y pues es importante, entonces yo les invito a todos para que puedan acercarse, darse la vuelta. Está bonito, hay mucho vistoso, hay actividades. ¿Hay venta de comidas también? Hay venta de comidas naturalmente, sobre todo alguna comida rápida o alguna típica también, algunos gallitos. ¿Qué van a encontrar? Donde la gente va a encontrar, sobre todo pues que todas las agencias conocidas, la Nissan, la Toyota, Hyundai, Honda, hay muchas agencias que van a venir a presentar ya sus versiones 2018. Para que la gente tenga acceso a conocerlos, bueno algunos podrán comprarlos, pero es importante, es una fiesta, no es solo el hecho de vender carros, sino que con esto, con la participación que tenga toda la gente, habrá muchas actividades, habrá pues algunos conciertos, habrá rifas, habrá presentaciones culturales, para que sea un tiempo agradable que la gente pueda llegar, darse la vuelta a Expo Autos. El costo de la entrada es de 2.000 colones por persona y tendrán la posibilidad de ganar muchos premios. Pues tiene también acceso pues a participar en todos los premios, ahí hay una motocicleta, hay dos millones en efectivo y hay algunos fines de semana en hoteles y un crucero por el Caribe también, que es muy importante que la gente pues con esto, con solo ingresar, ya queda participando en estos premios, en estas rifas. La comisión organizadora invita a todas las personas de la región Brunca a asistir, observar y por qué no, llevarse un vehículo con todas las condiciones. Y sobre todo queremos que la actividad sea muy vistosa, sea muy promovida, que la gente venga, que la gente venga, porque el hecho de que venga le da realce a la feria, le da realce a la actividad, las mismas empresas expositoras se ven llenas sus expectativas, tienen satisfacción para que sea un evento que pueda seguir por los años siguientes y que pueda dar los aportes para poder seguir también, porque ha sido de los ingresos más importantes en la consecución de todos los objetivos de la construcción. Todos los recursos que se generen de esta actividad son para continuar con la construcción del Centro Nazareno, ubicado en Barrio San Francisco de Asís, en Pérez Celedón. Donde hay un objetivo muy importante, cuando usted puede ver a qué se dedican los fondos con esta casa de convivencias, donde se ve con fines de edificación de la familia, de rescate de jóvenes, que son muchos los que se están acercando aquí, y es a nivel diocesano, tanta gente que se acerca, familias destruidas, gente con dificultades, adultos mayores, hay un montón de gente que se acerca y que se encuentran aquí con una ayuda para su espíritu, una ayuda para su vida, y entonces pues ver que la consecución de los fondos en la Expo Autos es para destinarlos a esta construcción. Así que desde ya, aparte en su agenda los días 23, 24, 25 y 26 de septiembre, y venga a la Expo Autos Pérez Celedón 2017.